Confirmado, llegará a la región. El Nissan Magnite, la SUV más pequeña de la marca, se fabricará en la planta de San José en Brasil a partir del segundo semestre de este año 2022 y posteriormente arribará a los demás mercados latinos. Se trata de un modelo que fue presentado hace poco tiempo en la India y que en un corto tiempo estará en los países de la región. El Nissan Magnite es una SUV que mide de largo 3.99 metros, de ancho mide 1.76 metros, de alto mide 1.53 metros y su distancia entre ejes es de 2.50 metros. Su maletera ofrece una capacidad de 336 litros, es decir, estamos hablando de la SUV más pequeña de la marca, que se posicionará por debajo del Kicks y que se especula entrará a captar a los clientes del Nissan March, hatchback que descontinuará su fabricación. El Magnite utiliza la plataforma CMFA Plus, la cual utilizó también el Renault Kuit. Recordar en este punto que a nivel global hay una alianza entre las marcas japonesa y francesa. En cuanto al diseño, vemos que es juvenil y fresco. Observamos por la parte frontal un paquete de luces delanteras LED que incluye luces de circulación diurna en forma de L. Hay además una parrilla que presenta el nuevo logotipo de Nissan. Pasando la vista por el resto de su carrocería, hay molduras negras sobre los pasos de ruedas y bordes inferiores. Atrás el bumper sobresale y la puerta del maletero adquiere una forma más cuadrada, conectándose las luces. En el techo vemos un corto spoiler para darle un toque dinámico. Respecto al interior, se observa una pantalla para el sistema de infoentretenimiento de 8 pulgadas con conectividad Apple CarPlay y Android Auto. El tablero de instrumentos es de 7 pulgadas. Hay aire acondicionado, cargador inalámbrico, volante de cuero, asientos con texturas en relieve con detalles en piel e iluminación ambiental. Antes de continuar con el video, quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube para que no se pierdan nuestros próximos contenidos automotrices. Bueno, sigamos con el video. La configuración motriz nos muestra un interesante motor de 3 cilindros de 1.0 litros turbo que entrega hasta 100 caballos y un torque de 160 Nm, el cual estará asociado a una transmisión CVT. Vale agregar que sobre este motor también se ofrecerá una versión que entrega 73 caballos. En materia de seguridad, el Magnite llegará con frenos ABS y EBD, tecnología Heal-A-Start Assist, cámara 360, control de tracción, asistente de arranque en pendiente y airbags frontales. El nuevo Nissan Magnite entra a competir con los siguientes modelos, Hyundai Venue, Kia Sonnet y Suzuki Vitara. Antes de finalizar con el video, quiero saludar a dos de nuestros suscriptores más leales. Un abrazo para Julio Martínez y para Marlon Aguilar, y recordarles que ahora pueden ser miembros del canal y acceder a importantes beneficios. Ahora sí hemos llegado al final con este video. ¿Qué les parece la llegada de esa nueva lluvia a la región? Me lo dejan saber en los comentarios. Hasta una próxima.